Continuamos con las ganas de bloques. Darío, ¿qué haces con eso? Es que ando manejando el Lambo. Miren el Lambo que me los compré con un par de itirian a precio módico, a precio de descuento. Ahí tenemos el Lambo. Más generalmente vamos a poner cámaras en el Lambo ese para hacer cosas bien. Lo que quería mostrar es primero esto. Ven el cartel ese que está ahí, bueno, que sale al revés por su vez con la cámara. Dice que tienen madera, pan fresco a la mañana y tienen frutas. Vegetales y flores también. Vegetales y flores. Pero la pregunta mía es la siguiente. ¿Cuánto hace falta para una población o para qué? ¿Qué dice? ¿Población? No, ¿no? Gente como esta. Sociedad. Sociedad. ¿Qué hace falta para la sociedad que produzca estos cambios? Me están picando los buchos. Para que produzcan este tipo de cambios. Me van a decir, bueno, mostrame el vendedor. Voy a mostrar el vendedor. El vendedor es nadie. Nadie está viendo, nadie. Solamente dice ahí los tomates. Ahí está la cajita. El vendedor es el mail box. Los tomates dice dos dólares. Y, ¿dónde está? Vamos a la cajita. Y ahí. Abrí la mano. Y ahí vamos a poner la plata. No hay nadie. No hay cámara. No hay nadie filmando. No hay nadie. Pero, ¿qué vamos a hacer? Vamos a llevar. Son todos los coches orgánicos. Vamos a llevar unos tomatitos. Para el día de hoy. Están las ardillas tirándote cosas del árbol. ¿Sí? Sí. Entonces vamos a... Mirina, sacame dos dólares. De la billetera. Podemos llevar un par de flores. Mira, esas son... Chifori italiana me parece que está allá, ¿no? Dos dólares. Dos dólares. Acá tenemos dos dólares. Vamos a agarrar el que más nos gusta. Creo que este está bueno. Una caja de tomatito. No hay nadie, señores, ¿eh? Yo pregunto ahora, ¿no? Déjenme saber el video. Y vamos a agarrar. Y vamos a poner... La plata ahí. ¿Listo? Ahora, ¿qué para a que no venga un loco y se robe todo eso? ¿Lo harían? No. ¿Por qué? ¿Por qué no? No se los ocurre en la cabeza. No hay. La pregunta de esta parte de... De este video, continuando así la onda de cadenas de bloque. ¿Qué haría falta en una UCDA para poder llegar a hacer esto? Dejen la idea de abajo de este video. Es un sillo de video. Cortito. Está interesante. Yo creo que lo grabé especialmente para... Te mostrarle... Un poquito a veces. Lo que es posible si uno se propone.